Muchísimas cosas raras fueron sucediendo a lo largo de la temporada, como decíamos. Por ejemplo, ¿qué cosas más nos pasamos? Bueno, ya vimos cómo el mono fue víctima de la inseguridad de este país en estos momentos graves que se están viviendo. Y también fuimos víctimas en todo el staff de Happy Hour. El mono particularmente, la verdad que lo tienen de punto. Lo tienen de punto, por eso. La verdad que las figuras animadas de la televisión están vengándose de todos nosotros. Todo el mundo no tenía los teletubbies como que eran chicos buenos. Uno boludo párbaro, uno boludo párbaro. Ah, no, no. Son bastante agresivos, son bastante violentos. La verdad que si estábamos allí en un rural, en el enfovenado. Tratando de hacer algunas imágenes para compartirlo con ustedes, de golpe, apareció el extra. Y entre tantas cosas que íbamos viendo en esta expo rural... Ya, siete personajes éramos nosotros, monos. Se tenía que llegar mal, tenía que llegar mal. Por ejemplo acá. Teletubbies. Por ejemplo, acá tenemos un teletubbies. ¡Ah! Estás re loco. Ahora tocó el teletubbies. ¡Está drogados! Teletubbie drogado Teletubbie drogado Otro Teletubbie va por acá, pingüinos muñeco de la nieve y que más tenemos por acá bien agresivo el Teletubbie ya todos habrán podido ver fuimos agredidos por un Teletubbie y después muy pronto le va a llegar la carta de documento al Discovery Channel al Discovery Kids ¿Qué tiene que ver el Discovery Channel con los Teletubbies? ¿Dónde salen los Teletubbies? Bueno, ¿es de la misma cadena? no 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 no